acerca de este reencuentro que es el reencuentro con el público chileno. La gracia también es que el efecto podría producirse también en otros países de Latinoamérica. El efecto así como de la comunión con la gente, cantando las canciones y todo eso, pero yo quería hacerlo en Chile. Sí, sería buena idea hacerlo en otras partes también, por Colombia, por ejemplo, o por Perú. Pero hacerlo en medio del invierno en Chile es como bien funcionar. Y sobre todo pasar de donde estaba yo en el verano de México, esa ciudad gigantesca donde estaba pasando al invierno de San Miguel, el típico invierno de San Miguel, ¿no? Todo el mundo quedaba frío, metido en la casa, deprimido. Sí, como me he dicho. Bastante inspirado para hacer música, la verdad, porque se conecta con muchas canciones que hice, sobre todo en la época solista, en los 90. Cuando nadie da un peso por ese servidor y saqué esas canciones como Carita de Gato, Me Pagan por Rebelde, y las quiero volver a tocar para, de alguna manera, ponerlas en el lugar que yo siento que deben estar, como parte de un repertorio largo y parte de una cosa expresiva que a veces se ha transformado en kit, pero otras veces se ha transformado en algo realmente de expresión, en ir adentro y tiene que tener un respeto. Jorge, ¿por qué no vives en Chile, considerando que el Cajón del Maipo, el Che, ahí ese barrio tan, ese barrio es exquisito, en el Che, y lo mencionaste Gran Avenida, todo eso, ¿no? ¿Todavía tienes como, tú podrías venir a ir a Muchefe? Lo que pasa es que me di cuenta en un momento pronto, después de la reunión de los pisioneros, que no había ninguna posibilidad de que yo editar una canción nueva y fuera a tener alguna clase de difusión. O sea, llegar con un single nuevo y pasarlo a una radio no lo iba a tocar a nadie. Principalmente porque yo no estaba dispuesto a hacer, ¿cómo se llama? El rock and roll de los años 60. No estaba entre mis bandas favoritas Oasis y, por ejemplo, a mí Jimmy Hendrix me da absolutamente lo mismo. Como, si escucho The Doors, me quedo dormido de aburrimiento. Y Led Zeppelin a mí me importa mucho menos que Rick Astley. Entonces, con ese tipo de orientación musical, en este ambiente tan cerrado y espacista que es la radio chilena y la tele chilena y los medios, donde solo hay una verdad y se acabó, y es una verdad del año el cuete, y súper miedosa, no tengo cabida. Y cuando uno se va de Chile, como que igual ahí la gente dice, oíste flaco, en realidad igual no era tan malo. Y como que a uno lo pescan un poco más. Ya me pasó cuando vivía en Nueva York, que era como que, ay, que Nueva York, que entrevistémoslo y toda la hueá. Pero cuando uno está en Chile, uno se empieza a chatar, le empieza a agarrar el invierno, y uno empieza a deprimirse un poco y no quiere ser músico. Yo cuando me quedaba acá ya no quería ser músico porque pensaba, ¿para qué voy a hacer un tema pelacable nuevo si nadie lo va a pasar, a nadie le va a importar? Se lo va a mostrar a un amigo y el amigo me va a decir, ay, pero ¿por qué no ha sido una onda punk? Un poco deprimente. Y pasa también con artistas buenos de acá que tienen repercusión afuera, como la Javiera Mena, que en México, en la Argentina, la rompe. Pero acá como la flaca no hace rock and roll tradicional, tipo los tres, es muy difícil que la haya no tocar. A ver, entonces, justamente, ¿cuáles son los grupos chilenos relevantes? Te hemos visto en la guitarra, vi en la guitarra lo de CHC. Afuera, bueno, los papis son los bunkers en realidad. Ellos son los papis en México. Tocan muy bien, tocan en todos lados, y yo escuché el disco nuevo, pero antes que estuviera mezclado, escuché como unos demos avanzados que tenías, y la verdad que están muy fuertes. ¿Te pareció que iban evolucionando un poco? Sí. Porque el contexto de ellos es... No, ellos evolucionaron un montón. Por la complacencia del medio chileno para con los bunkers, es porque ellos también van a estar puestos a lo que tú decías. Claro, pero yo creo que ahora ya se olvidaron de... ¿Cómo se llama este personaje que antes estaba acá en la rock and pop? No me acuerdo. Pero uno que mandaba y que les decía lo que estaba aliento, lo que no. Y que todo lo que sonara como... Claro, y... Ah, Aldunate. Entonces, como que ya se olvidaron un poco de toda esa movida, de lo que iba a decir la zona de contacto. ¿Existe la zona de contacto todavía? No, pero no. ¿Qué sé yo? Qué antiguo, ¿eh? Sí, no, en rigor existe. Existe como zona.cl. Y por ejemplo, los muchachos ya empezaron a utilizar otras técnicas de grabación, y ellos son talentosos. Ya. Si yo no tengo ninguna mala onda con la gente que haga rock tradicional y tetón, si lo hacen bien. Pero quieres el espacio, pero... Pero me alata que sea lo único que acepta. Claro. Pero CHC ha tenido su espacio... Sí, me gusta mucho. Son divertísimos. De hecho, a veces hay discos que no lo encuentro tan buenos, pero se están tratando de inventar algo nuevo como que me gustan. ¿Y lo has visto en directo? A CHC, sí. Ahí se nota lo que dice CHC. Igual hay una banda de rock normal que me encanta, que se llama Primadera de Praga. Ya. Son buenos los platos. Se componen y arreglan... Yo no los conozco a ellos, pero escuché la música. Y la verdad que me pareció que están... ¿Están tocando ellos o no? Están tocando, sí. De hecho, yo los vi en enero en La Batuta, y estaban tocando una guitarra donde el Primadera de Praga estaba todo emocionado, porque esa guitarra era tuya. ¿En serio? Era una guitarra que tú seguramente le habías regalado, o alguien te robó y tú no supiste. La que me robaron, la azul. Apareció. Una que le había regalado a Gonzalo Yáñez, al parecer. La cosa es que el tipo estaba así, pero... Feliz con eso. Sí, muy buena banda ellos, ¿eh? Ok. ¿De qué tal exactamente esta colaboración con Kudai? Kudai está disco de oro en México. ¿Tenía entendido por el lanzamiento de...? Los muchachos de Kudai se fueron a vivir a México. Y no hemos visto un par de veces. Hace unos días, uno de mis hijos cumplió 11 años, y el Tomás fue para allá de jugar a mala pelota, y se anduvo lesionando la mano. Pero no hemos hecho todavía ninguna colaboración, aunque sería lindo. Ya, se habla así de... Entonces se habla de la simpatía que tú sientes frente, digamos, a este pop que se trabaja. Es que allá, bueno, toda la colonia chilena, y no solo la chilena, sino también con los amigos que llegan de Argentina, que estamos bien pegados allá, nos juntamos y tiramos para adelante, y como somos todos extranjeros, de alguna manera toda esa división entre el pop y todo eso como que no importa mucho. En realidad, uno se fija más bien en la manera de ser de la gente y si son buena gente. Ahora sí, cuando suben al escenario y tocan esta música o la otra, al final lo que queda, más allá de las vestiduras, de los arreglos, son las canciones. Y canciones inmortales salen de todas partes. Salen del tango, salen del bolero, salen de la cumbia, salen del rocanro, salen de todos lados. Y lo que me importa a mí es eso. Esta era MySpace, esta era Internet, y todo eso está cambiando un poco. ¿Tus planes, la manera en que tienes en el futuro pensado distribuir tu música? Absolutamente. Sí, claro. ¿Te ha caído bien? Ha sido para mí una cosa muy liberadora, sí. Porque en el MySpace, desde que empecé a ponerme en música y a contactarme con gente, encontré montones de personajes que hacían música por ahí muy bueno. Y aparte que en el MySpace, cuando uno le queda claro de que los tipos se tomaron la foto en el living con la guitarra y la pusieron ahí, uno se emociona mucho más que cuando es el MySpace oficial de una banda que tú sabéis que ellos jamás se meten. Entonces como que te dan más ganas, al revés de lo que pasaba antes, de tener contacto con los que realmente están atendiendo el negocio. Y todavía no son más grandes como para delegarlo. Y la verdad que, por ejemplo, cuando hemos tocado en México, las invitaciones casi siempre han sido por el MySpace, es invitar a los amigos y llegan todos. Y llegan todos. Y llegan con cámara, algunos llegan con grabadores, algunos tienen sus propias bandas, entonces después te toman fotos y los ponen en su propia página. Y eso es mucho más emocionante que antes, cuando a lo lejos recibía ahí una carta a un fan que ni te imaginaba de cómo era. Ahora ya la posición de la gente no es como de fanático nomás, sino que se convierten como en colaboradores muy pronto. Y eso para mí es mucho más saludable que la época en la que estaba el presupuesto del videoclip, y luego venía el auto y te llevaban a hacer la entrevista, y pasaban el video y el casa, que era como un poquito más impersonal y más fome. Creo que ahora toda la posibilidad de distribuir por internet y de organizar los conciertos por ahí, de colaborar, ha hecho que la música salte más de un estilo a otro. Y que la gente que tiene cosas en común, aunque esté en diferentes países, se pueda comunicar. ¿Slash Jorge González? No, 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 no. Yo no tengo nada de Jorge González, los updates nomás. Ah, entonces, ¿Slash los updates? De hecho me hice un Facebook de Jorge González un rato y a la semana lo tuve que cerrar porque no tenía nada que decirlo, no era muy fome. Claro, porque el MySpace es como de músico, está todo pasando. Claro, pero el Facebook es como de pelambre, ¿no? Claro, la red social. Pero hace falta porque después otro flaco hizo con mi nombre y le puso mi foto y se hacía pasar por mí, entonces igual hay que estar... Entonces tenemos en el myspace.com slash los updates. Sí. Los updates. Los updates. Aguante los updates. Ahí se escuchan estos temas en inglés. Sí, están los que están saliendo en Europa y los que hicimos para América, porque los en inglés no son versiones en inglés de las canciones de la viadora y eso son otras distintas, nada que ver. Y que no la vamos a editar acá porque no tiene ningún sentido. Es como una banda que no tiene ninguna relación con quién mató a Marilyn. Así entonces como... O sea, yo sí veo la gran relación, pero para marquetearlo y todo eso no hay ninguna manera. Oye, Jorge, el equipo que se encuentra acá en el locutorio, César, Filito y yo, te queremos agradecer que hayas venido en esta tarde a hacer show. Te vamos a ver la Blondie cuando sea esa fecha en que cierres acá en Santiago. Bueno, muchas gracias por invitar, compartir la música, tocar moda las industrias, que cuando vi que la cantaba Juan Carlos Bodoque en una entrega de premios que tenía los 31 minutos, me emocioné mucho, ¿no? Pensé que he llegado a algún lugar importante. Exacto. Y nos vemos. Estamos cordialmente invitados a la Blondie. Bueno, los que se quieran pegar el piqueo de Alparaíso, estamos al lado. Mañana por El Huevo de Alparaíso. Ha sido... Ha sido...